Es un honor, un privilegio y un grandísimo. Y me he enseñado. ¿Y cómo está siendo los tres meses? ¿Cómo te lo planteas? ¿Tres meses fuera de casa los dos juntos? Bueno, la verdad es que vivimos nosotros en Madrid. Entonces, para nosotros es un sueño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es ideal. Cuéntanos por qué vivís en Madrid. Vivimos en Madrid porque yo estoy... Bueno, la madre de Daphne, mi mujer, es María Fernández Hache, una dramaturga, actriz y directora española, maravillosa. Y vivimos aquí desde hace como tres, cuatro años, algo así. Yo sigo trabajando en... ¡Cuatro! Yo sigo trabajando en los dos. Yo trabajo mucho en Inglaterra también, pero la base está aquí. Daphne está escolarizada aquí. Willy, ¿cómo surge el proyecto? ¿Cómo te llaman? No sé si al mismo tiempo de sugerir el proyecto, supo la oportunidad de que sumes a tu hija al proyecto, o fue después... La verdad es que los dos llegamos separadamente. Y me lo llevo papá diciéndome el protagonista, y después llego diciéndome el trámico. Y justo era en la misma serie. Sí, lo hiciste. No, no, no. Fiesta en casa, en este momento. O sea, que fue por separado, porque te dieron el papel a ti y a ella por otro lado. Sí, la verdad es que ni me acuerdo del orden, pero sí. Pero sí, fue por separado. Sí, sí, sí. ¿Y por qué la pista? ¿Qué tal trajo de refugiados, de todos los equipos? ¿Tienes además muchísimo trabajo, como dices, también en tu país? Sí, muchísimas cosas. Como dije antes, el guión, cómo se plantea el proyecto, cómo... Todo el equipo, David Pini, es un gran placer trabajar con David, y con todos. Y luego, claro, hacerlo con Gafi y estar aquí en España. Es un... Tiene todo lo atractivo del mundo. Sí, absolutamente. Pero el proyecto en sí... Lo que dije antes, uno empieza desde cuál es la trama, me interesa o no. Y es una trama fascinante, pero tratada de una forma muy humana y muy realista. No se pierde en una cosa de género. Es una cosa... Es un trayecto muy largo e interesante de personaje para los dos, ¿no? Sin contar lo que nos pase. Gracias. 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 Gracias.